bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera dime qué hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo y 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 ¡Gracias!